dijo el Señor, y se prendió rápidamente fuego en la tierra, otra vez hay mucho fuego en la tierra, arde drásticamente el planeta tierra, ay no, viene más agua, dicen, ya no queremos agua, dicen, ay no, viene más fuego, dicen las gentes en otros lugares, viene más fuego que arde, dijeron, yo les dije que ardería la tierra, dijo el Padre nuestro, si hubieran venido a mí, pero no quisieron, me despreciaron y menospreciaron la sangre del Cordero Santo, y como menospreciaron la sangre del Cordero Santo, yo los arrojo a partir de ya, de mi presencia, ay que está pasando a los alrededores de la tierra, los campos magnéticos se mueven, un campo magnético se apresura rápidamente, y se escucha un estruendo recio, y se acelera rápidamente los terremotos, hay un aceleramiento en los terremotos, mi sierva, me dijo el Señor, y de un día para otro temblará en toda la tierra, arde y arde la tierra, y se secan los pastizales rápidamente, y se queman en algunos lugares, ya no tenemos verduras, dicen, se acabó la verdura, ay no, que me quemó, dicen las gentes, me quemó, dicen, no podemos negarles el alimento, dicen, apresúrense, apresúrense, mi sierva, diles que se preparen con una ración de alimento rápidamente, que almacenen las semillas, el trigo y el grano, el maíz y el aceite, porque se acerca el planeta cometa rápidamente, es un sistema frontal que no se detiene, dicen los científicos, miren, parece una estela de humo, dicen que, dicen, que es eso que se ve en la tierra, se está desprendiendo la capa de ozono, se está desprendiendo la capa de ozono, no puede ser, se abre la capa de ozono en un instante, y entra un fuerte viento que la destruye, hay de los que están en cinta, dijo el dios altísimo, hay de las que están en cinta, porque yo me llevaré a mis hijos, en aquellos días, yo dije que hay de las que están en cinta, beban ahora prostitutas, porque se les acabaron sus días, mujeres traicioneras, que van causando revueltas aquí y revueltas allá, contra mis hijos, ay mira, se degolló, dicen, pero porque si estaba bien, no sé, de pronto cayó y se degolló, otra mujer muerta, otra mujer muerta, aparece una mujer muerta aquí y otra por allá, dicen los diarios capitalinos, explotan esas mujeres de pronto, de tanto alcohol, y sus amantes las degollan, ya no tienen cordura y fingen ser esclavas de la pasión, pero se agotan en sus carnes, y si no se arrepienten, dijo el padre, las tomaré por sorpresa, hay qué es esto, dijo una mujer, qué me pasó, siento que mi vientre se inflama, no veo, dicen, ay qué tienen los conméticos, de pronto que comienzan a cegar a las mujeres, que se maquillan sus ojos, se desata mucha violencia entre esas mujeres, se pelean, de pronto se golpean, esto les va a pasar a esas mujeres, me dijo el señor, sida, gonorrea, se expande el VIH rápidamente, se expande, y mueren los adulteros, y mueren los fornicarios, hay muchas muertes por el VIH, qué me pasó, por qué me lo pegaste, dicen, yo no fui, tú fuiste la que me lo pegaste, y empiezan a golpear a esas mujeres, hasta matarlas, sé que sufres por lo que pasa, le dice a una mujer, a una prostituta, pero ven, estás a tiempo de arrepentirte, le dice, no, si él me amara, no estuviera como estoy, dice esa mujer, déjame morir en paz, esa muerte es muy mal, quítate de mi vista, vieja. sites de la esquina, justo, CJ, vieja que ya está, qué me hacía, que ya se mueve en paz, que sea una cantidad de esa mujer ya, que sea una llegada, porque necesitaba que se próxima, yo no estoy, أن su nombre sonido, o menos que se mueven a la톤 dans la pizza, que sea una mujer, que se mueve en paz, 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 que estoy no, eso es mucho, que se mueve en paz. y los dientes los huesos se descalcifican y se desquebrajan por dentro ay no porque me pisaste dijo una mujer sentí que me pisaste no yo no fui quien fue entonces le dijo fui yo dijo el señor porque estoy pisando el lagar y como traigo muerte en sus cuerpos sentirán la muerte ríos de sangre corren en Edom y que fue lo que fuiste a hacer Edom los oye con mi furor y los ahogué con el agua y los quemé con el sol hay mucha muerte aquí y vi flotar los cadáveres de pronto eran muchos los muertos que se flotaban en el agua y entonces vi una enorme ola que se avecina mortandad dicen mortandad se están saliendo las olas del mar oh que está pasando en el mar que se está saliendo el mar mira mira como huyen las gentes ahora me dijo el señor y me impacté porque vi huir las gentes por causa del mar oh porque se levantan grandes disturbios que le está pasando a las gentes pierden los estribos las gentes se secan sus cabellos de esas mujeres que usaban tintes se comienzan a secar su pelo y se cae por el exceso de tintes y por la radiación del planeta cometa Nibiru ay no mi cabello se me cayó de pronto mira me estoy quedando calva y son muchas las mujeres que están afectadas sus cejas se les caen se miran al espejo y dicen esta no soy yo miren a la más bonita se empiezan a burlar las gentes de una mujer ahora anda lisiada y sin cabello qué le pasó a la que se sentía tanto no lo sé parece que se marchitó miren me duele mi pie pero qué le pasó a tus pies no lo sé se me está resecando mis manos y mis pies y me dijo el señor sin temor vinieron a mí y me pidieron que les ayudara sin temor y sin reverencia se exaltaron por encima de mí mira esas mujeres que traen minifaldas en mis altares mira esas mujeres que traen pestañas postizas en mis altares mira esas mujeres que no se vistieron apropiadamente míralas mi sierva ay qué le pasó a mi estómago de pronto me subía al altar y siento como si algo creciera dentro de mí dentro de mi estómago y se empiezan a manifestar los demonios en ellas se empiezan a manifestar los demonios que las estuvieron poseyendo ay no déjame vete dicen y se golpean el estómago sal fuera ahora les dicen no suéltame ya no y se empiezan a aterrar esas mujeres de ver a los demonios dentro de ellas qué nos está pasando dicen se empiezan a reunir las alianzas pastorales y empiezan a recapacitar algunos pastores y dicen qué nos está pasando parece que nos apartamos de la verdad parece que nos apartamos de la gran comisión qué hicimos dicen unos y están aterrados y empiezan a darse cuenta que las cuentas que habían calculado para la venida del señor jesucristo no estaba bien y se preocupan entre ellos y hacen nuevos estudios bíblicos y dicen mira si aquí está la señal claramente y empiezan a tomarse las manos arrepentidos tenemos que avisarles a las iglesias rápidamente y arrepentirnos públicamente lo que hicimos dicen unos ay no la oruga se comió el maíz y se comió el frijol desquebrajo todo a su paso y desapareció rápidamente la cosecha y enseguida vi que las gentes que viven en los estados unidos se empezaron a regresar y llegó una mujer y dijo déjenme entrar y dice un hombre no te fuiste y no avisaste a dónde y te revolcaste como prostituta en los estados unidos y ahora vienes a pedir que te dejemos entrar a nuestra casa ya no y mira le dijo ya tengo una nueva familia le dijo el hombre a la mujer pero si quedamos que me ibas a esperar sí pero te fuiste demasiados años y te olvidaste que tenías familia por eso vine demasiado tarde le dijo ese hombre apártate ahora y déjanos ser felices él estaba con otra mujer a su lado y le dijo tus hijos ahora son nuestros hijos no que hice mal le dijo esa mujer voy a tener que pelearte la patria potestad de mis hijos lo siento le dijo te la gané cuando tú estabas allá cuando tú dejaste a tus niños yo pedí la patria potestad y me los dieron a mí y me dijo el señor diles que el tiempo se acabó mi sierva que el tiempo se acabó y cuando yo te diga avísales les avisarás se descarrilan los trenes se pierden las señales de pronto y dicen por qué se detienen las gentes qué les está pasando y dijo el padre fuertemente muchos de mis hijos se quedaron olvidados por causa de los siervos falsos de aquellos que no se comprometieron fueron y les tiraron folletos debajo de sus casas en lugar de tocarles y hacerles frente y decirles lo que viene y decirles lo que se asomará de pronto y decirles que se arrepientan fueron y les dijeron que yo existía y les dieron verdades a medias les dieron alimento para que fueran a mis casas regalaron ropa y comida para que fueran e hicieron a un lado a mi espíritu santo y ellos se pusieron por santos quitaron a mi espíritu santo de golpe y se enfrascaron en sus programas de hombres vendieron alimento dentro de mis casas fornicaron con esos falsos dioses y aún dicen que siguen siendo míos dijo el padre dónde están mis hijos dijo el padre aquellos que los corrieron por sus programas de hombres aquellos que les fingieron amor yo dije que por sus frutos los conoceréis cuando veas un pastor que no da frutos deséchalo y apártate cuando veas un mal siervo que no da frutos apártate preferible que me busquen en su casa a que sean cobijados por un mal siervo que no da frutos dignos de arrepentimiento atentaron muchos de ellos hicieron sus programas de radio para vender sus propiedades para vender sus productos y hacer negocio en lugar de darles mi palabra les dieron palabras de hombre y aún dicen algunos de ellos que yo estoy en sus iglesias yo no estoy en lo profano ni en la desobediencia salir de ellos pueblo mío y arrepiéntanse que comen unión tienen la luz con las tinieblas ninguno que se haga amigo del mundo entrará a mi presencia el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo del dios altísimo y aquí yo soy jehová de los ejércitos y grande será su sufrimiento por haber profanado mis altares hicieron vendimias aún arriba de mis altares hicieron sus rifas hicieron sus juegos de azares diciendo que para hacer obras en mis casas dijo el padre nuestro y atentaron contra mi verdad profanaron mis altares y mis púlpitos los profanaron arrepiéntanse dijo el padre nuestro arrepiéntanse dijo el señor porque escrito está que mi casa será llamada casa de oración no cueva de ladrones hacen mercadería dentro de mis casas y mis altares aunque te calumnian mis sierva díselos mi palabra está escrita es verdad yo te escogí para darles a conocer lo que está escrito en mi palabra para hablarles de cosas grandes y ocultas y maravillosas que el hombre no conoce para hablarles de aquellas cosas que ojo no vio ni oído o yo dijo el padre nuestro y dijo la garantía de quien es mi hijo por mi santo espíritu y el que no tenga mi santo espíritu no es mi hijo hasta que no se arrepienta y mi gracia solamente está extendida para mi iglesia he aquí el que vive y reina por los siglos de los siglos yo soy la semilla del amor lleven semilla de amor y de bendición esos son mis frutos especie por especie cada árbol sabe dar buen fruto y aquí yo quitaré la maleza de corazón del hombre mis hijos van a venir corriendo a mí en estas próximas semanas que vienen y dijo fuertemente busquen mis tesoros que escondí en el campo busquen mis tesoros que escondí en el campo enseguida me llevó a un monte y estaba viendo el domo de la roca estábamos en jerusalén y estábamos en el monte de la calavera donde fue crucificado nuestro señor jesucristo estábamos parados viendo hacia jerusalén aquí me humillaron me dijo aquí me superaron y yo le estaba viendo otra vez este es mi pacto santo me dijo el padre cuando yo le vi le estaban golpeando tenía su piel rasgada y estaba sangrando y estaba cubierto de sangre él tenía la cruz y me dijo el señor aquí está donde antes te traje y te dije que mi vida de por ti esto que les voy a decir es personal cuando yo vine a los pies de nuestro señor jesucristo este fue mi primer encuentro con el señor tuve el privilegio de ser llevada por él hasta el tiempo de su crucifixión esta fue una experiencia muy fuerte e impactante para mí pues era la primera vez que conocí de él y me impacté tanto que no me quedaron deseos de volver al mundo y ahora ahí estaba nuevamente viéndolo en esa cruz yo estaba llorando y me impacté otra vez de verlo a él y me dijo el señor tuviste la experiencia de verme en mi condición de hombre de mi humanidad ellos se enseñaron contra mí y me vituperaron hicieron trizas mis carnes me clavaron una corona de espinas traspasaron mis carnes me deshonraron como hombre yo padecí la muerte la muerte de cruz y desde aquí clamé haba padre y no tuvieron compasión de mí busqué sus rostros no había amor busqué sus rostros y no encontré compasión y ellos me vieron y estuvieron junto a mí y yo con ellos y los sané y los había sanado los había honrado estando a mi lado y no les alcanzaron las blasfemias para blasfemar contra mí contra mi santo espíritu y contra mí y los vi y los sigo viendo aún aquellos que vinieron a mí y me buscaron por conveniencia sigo viendo sus rostros y no encuentro amor ni dolor por las almas ni compasión y eso mismo que vi ahí lo sigo viendo ahí aquí eso mismo vi lo sigo vi eso mismo que vi lo sigo viendo en mis casas en mis altares veo sus rostros duros sin compasión los veo y quiero tocar sus corazones y no me escuchan quiero traspasarlos ahora yo con mi amor a pesar que me traspasaron con su desamor hoy quiero traspasarlos yo con mi amor ellos menospreciaron mi amor estoy observando todo dentro de mis casas volteo a ver a mis hijos y los veo adormecidos con un sueño los veo aburridos e inconstantes e irreverentes se levantan y se salen y se van andan dando vueltas de aquí para allá dentro de mis casas no me dejan hablarles cuando de verdad les voy a hablar o nos dudan no quieren venir a mí por sus dudas y estábamos viendo jerusalén y dijo el señor muy triste o jerusalén jerusalén que matas a tus profetas porque te estorban los mataste y mira ahora lo que pasará ahí jerusalén cambiaste mi verdad por tus mentiras y mira lo que has hecho en mi ciudad hay perversión en mi ciudad que yo caminé hay perversión de todas las religiones vienen aquí les permitieron entrar religión por religión menos a mi verdad y vi a los del islam caminar por la ciudad y vi a los líderes de las religiones caminar por la ciudad y las fieras los devorarán sus carnes serán de estiércol vienen como aves de rapiña me dijo y mira lo que va a acontecer hay muro de los lamentos cuando van a comprender mis tiempos en cada gobernante yo di una visión y esa visión se perdió y ahora yo tomaré a sus hijos y a sus mujeres y los asolaré y tomaré sus ciudades los asolaré vengo yo mismo y le doy la vuelta a jerusalén hay cuánta lamentación viene para jerusalén vi hindúes bien los del islam herejes dicen los del islam dentro de la ciudad del señor vi el papa francisco y dijo yo soy como abran dijo él andaba caminando en la ciudad del señor de nuestro señor jesucristo van a ir a la ciudad de jerusalén y vi a donald trump y vi una reunión en jerusalén vi banderas de diferentes países las naciones unidas van a tomar el control las naciones unidas tomarán el control me dijo el señor vi la ciudad rodeada y un liderazgo nuevo traición a la patria dicen o jerusalén jerusalén ellos soñarán la ciudad hay un comienzo para todo yo dije que el tiempo se acabó fuego fuego veo mucho fuego vamos y te haremos la ciudad dicen las gentes y me dijo el señor un descontrol social mi sierva se avecina para la humanidad un descontrol social muy grande se avecina murió por la patria dicen y vi un muerto vi la caja de un muerto va a morir un gobernante las naciones unidas se filtran en las naciones las naciones unidas se filtran se filtran en cada nación y se levanta un gran rumor y dijo el señor con voz fuerte iglesia resiste iglesia resiste iglesia resiste iglesia resiste porque se amotinan las gentes hay una rebelión sitian a israel por todos lados la están sitiando se han puesto de acuerdo dijo el señor las naciones unidas entrarán en acuerdo ellos para ir contra mi pueblo dijo el padre nuestro y se los voy a permitir porque así está establecido en mi palabra porque ellos oyaron la ciudad dejando entrar a satanás a mi casa y de rodillas se arrepentirán delante de mí un golpe de estado se avecina para una ciudad hay un pueblo que sufre hay un pueblo que llora o ellos lloran porque lloran sufren hay un pueblo que sufre que hicimos que hicimos dicen estamos rodeados las plazas están tomadas hay muchos militares por todas partes nos traicionaron dicen rompieron los acuerdos nos sitiaron dijeron las gentes y ahora queremos dicen él no puede ser más presidente dicen netanyahu no puede ser más presidente y mientras las gentes dicen netanyahu netanyahu él no puede ser más presidente dicen unos y hay unas revueltas de pronto hay comisión comicios electorales y se rompen los acuerdos de los comicios electorales se rompen acuerdos en diferentes lugares y la mujer de parto sufre de espasmos la mujer de parto comienza a sufrir los espasmos la mujer de dolores de parto comienza a sufrir los espasmos ríos de sangre corren en hedón y dijo el señor jesucristo padre si puedes pasar de mí esta copa pisa el lagar le dijo el padre al señor jesucristo pisa el lagar y dijo el padre fuertemente traigan más uvas dijo que ahora van a tropezar las naciones todas por causa del hijo del dios omnipotente ay no me duelen mis rodillas dicen unos ay no porque me sangran tanto los pies dicen otros ay no me duelen mis rodillas ay no me duelen mis manos se acerca la hora dijo el padre ya no hay más gasolina dicen el petróleo entra en crisis se agota la gasolina en algunos lugares y dijo el dios altísimo porque tres son los que dan testimonio el padre el verbo y el espíritu santo el padre el hijo y el espíritu santo y entonces vi al padre vi al hijo y vi al espíritu santo y me dijo yo soy el padre nuestro él es mi hijo amado en quien tengo complacencia y él es mi espíritu santo tómate de nuestras manos y juntos avanzaremos se acerca el primer espasmo pongan su mirada en el autor y consumador de la fe en jesucristo eres el cordero santo que les di como bendición para mi pueblo y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron más a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de dios algunos pagarán las consecuencias y no lo saben pero díselos para cuando vengan esos días se acuerden de que yo se los dije y dijo el dios altísimo fuertemente uno dos tres cuatro cinco seis siete siete días tienen para prepararse después que venga niviru dijo el padre son siete días recuerdas de los misierva me dijo siete días después de que niviru esté frente a la tierra recuerden que les advertí siete días dijo y el que no quiera ir al refugio no lo llevarán aquel que quiera ir al refugio lo llevarán dijo el padre nuestro y aunque diga lo que digan misierva háblales tal y como te lo digo me dijo el señor no omitas nada de lo que te diga me dijo y vi el señor jesucristo y comenzó a pisar el lagar y entonces vi que sus vestiduras blancas resplandecientes comenzaron a mancharse y a tener a teñirse de rojo de rojo de la sangre de los impíos porque él estaba pisando el lagar o santo iglesia de jesucristo esto es tan real y les todo eres señor jesucristo y les ya santificate prepárate y les sé de jesucristo reúne alimento rápidamente y ese de jesucristo dios está llamando a su iglesia está llamando arrepentimiento el padre nuestro y les de jesucristo recuerda esto que jesucristo es real él está a la puerta y él viene ya prepárate iglesia prepárate gracias señor jesucristo gracias padre nuestro santo eres grande poderoso gracias mi dios amado le alabamos señor le bendecimos gracias cordero santo de dios gracias por haber pagado el precio dios señor por nosotros fuimos comprados a precio de sangre mi señor jesucristo de tu preciosa sangre gracias espíritu santo de dios muchas gracias mi señor te alabamos padre hijo y espíritu santo gracias señor jesucristo amén amén y amén